Señores, antes que nada quiero decirles que este programa va dedicado a mi amigo Gustavo Yankelevich, a Cris Morena, a Tomás Yankelevich y a Darío Giordano y a toda la familia, todo el dolor de toda la colonia artística, de todos nosotros, así que un beso muy grande. Hoy vamos a volver a trabajar y a hacer un programa normal y entenderán todo lo que hemos pasado y lo que está pasando toda la familia de Gustavo, así que todo mi amor Gustavo para vos y toda tu familia.